Si sospechas o ya eres consciente de que tu perro padece de anemia, te va a venir genial este vídeo porque te voy a explicar dos cosas fundamentales. En primer lugar, qué alimentos le puedes dar a tu perro ricos en hierro que te van a ayudar a solucionar el problema y en segundo lugar, la estrategia alimenticia. Porque verás que no solamente te voy a contar alimentos que llevan mucho hierro, sino que también alimentos que van a llevar mucha vitamina C. Y me dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque no se va a absorber igual el hierro con o sin vitamina C. Es fundamental para que nuestro perro se recupere lo antes posible de una anemia, que el alimento que le demos lleve hierro y al mismo tiempo lo suplementemos con alimentos ricos en vitamina C. El primer alimento del cual os voy a hablar que tiene mucho hierro es el pescado. Pero no todo tipo de pescado. Básicamente hablaremos del salmón, de las sardinas y del bonito. Estos tres pescados tienen cantidades de hierro superiores a la media. Además, los tres cuentan con un interesante nivel de ácidos grasos omega 3, algo que ayudará al perro a recuperarse antes de cualquier anemia. En segundo lugar, como me imagino que ya sabes, las carnes rojas, carne de buey, carne de caballo, lo que más te sea cómodo y más económico, pero que sean carnes rojas, porque van a tener mucho hierro en forma de hierro absorbible y al mismo tiempo niveles interesantes de vitamina B12, algo que favorece mucho una más rápida formación de hemoglobina. Puedes darles también judías y espinacas como guarnición a la carne. No le vas a dar solamente carne en este caso. Judías y espinacas, vegetales sobre todo de hoja verde, nos vienen genial como complemento a la alimentación. Como guarnición, vamos. También nos viene genial la casquería. Y dentro de la casquería destaca el riñón de cerdo, el corazón de vaca, que es algo que viene muy, muy, muy bien, y en general, vísceras como timo, bazo y demás, que tienen altos niveles de hierro, pero también altos niveles de vitamina B12 para la formación, como decía anteriormente, de la famosa hemoglobina, la proteína que está dentro de los glóbulos rojos que sirve para transportar el oxígeno por todo nuestro organismo. También es conveniente que le des a tu perro huevo, no porque el huevo tenga altos niveles de hierro. Tiene hierro, pero no grandes cantidades. Pero es importante que, por ejemplo, cuando le des carne de reis, lo acompañas con algo de huevo, huevo cocido, porque va a tener altísimos niveles de vitamina B12. Esto hace que la carne nos aporta al hierro, tú le metes un chute extra con el huevo de vitamina B12 y la recuperación de la anemia es mucho más rápida. Y por último, y no pienses que me estaba olvidando, frutas. Vamos a hablar ahora de frutas que tienen altos niveles de vitamina C y que son fundamentales, porque por mucho alimento que le des rico en hierro, si en el intestino no hay niveles importantes de vitamina C, el hierro no se va a absorber tanto. Con lo cual, fíjate que a tu perro vas a tener que darle, por ejemplo, kiwi. El kiwi tiene muchísima, muchísima vitamina C, barbaridades, cítricos. Si a tu perro le gustan las naranjas, oye, no deja de ser una fuente de ácido ascórbico de vitamina C, muy interesante también. Pero no olvides que hay otros productos, como por ejemplo los pimientos, las coles y el coliflor, que tienen mucha, mucha vitamina C, con lo cual los puedes utilizar también como guarnición de los alimentos que te he comentado antes, que tienen mucho hierro. Es un plato perfecto. Ya comentaremos recetas más específicas para que lo tengáis más fácil. Pero ya os podéis imaginar, por ejemplo, una carne cocida de reyes, por ejemplo, acompañada de coliflor, de brócoli, de pimiento y de postre un poco de kiwi. Esto sería una dieta genial, por ejemplo, para cualquier tipo de perro que presente un cuadro anémico. ¿De acuerdo? De cualquier manera, y antes de irme, aquí os dejo un vídeo explicando más con detalle cómo es la anemia del perro, cómo se da, si es grave o no es grave, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.